Hay algo en tu mirar Te piensas que no puedes ocultar Pensaste que me volvería loco Tu rima es con traición y falsedad Te piensas que mi vida es indispensable Como si fueras mi respiración Lo mismo que la luna inalcanzable Que no comparte noches con el sol Te pago por largarte con tu amante Al fin ya nada vales corazón Quisiera que te fueras y muy lejos De veras que no importa lo que cueste Te largas a donde no haya regreso Aunque gaste mi dinero por perderte Me libro de tu falsedad por siempre Con promesa de que nunca volverás Ponle precio ya dime cuánto quieres Pero vete más allá del más allá Quisiera que te fueras y muy lejos De veras que no importa lo que cueste Te largas a donde no haya regreso Aunque gaste mi dinero por perderte Me libro de tu falsedad por siempre Con promesa de que nunca volverás Ponle precio ya dime cuánto quieres Pero vete más allá del más allá